A ver, Raquel, tenemos 6 litros de sangre, ¿vale? De media, más o menos, ¿vale? No. Y dicen que el máximo que puedes tener es 0,5 gramos por litro de sangre. Esto se puede hacer con una regla de 3, ¿vale? Si puedo tener 0,5 gramos de alcohol en un litro de sangre, si tengo 6 litros de sangre, ¿cuánto alcohol puedo tener como máximo? 6 por 0,5 partido 1, que es 3 gramos. Ninguna. ¿La cabeza? ¿Esto lo entiendes o no? ¿Tú entiendes esto o no? Yo sí. Vale. Esto también se puede escribir así. Tengo 0,5 gramos de alcohol en un litro de sangre. Si tengo 6 litros de sangre, ¿cuánto alcohol puedo tener? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Pero es que todos son reglas de 3. ¿Cómo que no? Pero esto es la fórmula. Esto es la fórmula. Aquí X quedaría 6 por 0,5 partido 1. 3 gramos. La fórmula. 0,5 gramos por litro. Estos son. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen, Raquel? Mira el libro. ¿Cómo? 6 litros. Y tengo que calcular la masa. ¿Vale? ¿Qué sería? Despejando. Esto pasa multiplicando. 6 por 0,5. Puedo tener 3 gramos de sangre. Digo de sangre. De alcohol en la sangre. ¿Qué? Con la fórmula. Es todo lo mismo. Pero una regla de 3 lo explico así porque una concentración es la cantidad que puedes tener de algo en otra cosa. 20 gramos en un litro. Esa es una regla de 3. Si tengo 3 litros, puedo tener 60 gramos. Si tengo 8 litros, puedo tener 160 gramos. Y así. La concentración es una expresión de cuánto de una cosa puedo tener en otra. Más. Yo no sé hacerlo. Yo no sé hacerlo. Cogí el libro, ¿no? ¡Otro! Cogí el libro. Cogí el libro. Gracias.